La Copa Alexis Arguello es una plataforma a nivel nacional que ha permitido la inclusión de jóvenes amantes al deporte del boxeo. Hoy cuenta con 21 equipos femeninos y masculinos que dan lo mejor de sí para destacar sus habilidades en esta disciplina. En la ciudad de Estelí este fin de semana se llevó a cabo la segunda edición de este magno evento, donde recibieron a atletas de varios municipios del país. Estamos con un equipo relativamente nuevo, pero viene bien preparado físico y técnicamente, para brindar un buen espectáculo a la población y dar buenos resultados por el día de hoy. La Academia de Boxeo ya tiene alrededor de 5 años trabajando, forjando a muchachos que han salido de la calle, porque todos los boxeos saben lo que quieran, superarse. Espacio que se le brinda al joven para que emigre y amarlo, es gratis, aprender a boxear es gratis ahora. Para los jóvenes pugilistas, esta experiencia les ha permitido recrearse de manera sana y mostrar su talento. Bien, prácticamente hemos entrenado fuerte, siempre preparando lo más mejor que se puede en los combates. Y ahorita en esta Copa Alex Arguello, ¿qué prometes? ¿Llegaras a ser campeón? Esa es la meta, ir por ese cinturón. El campeonato Copa Alex Arguello empecé en el 2017, este mismo año, gracias a Dios, obtuvimos el privilegio de ir a pelear este tercer lugar, que de hecho pues lo trajimos. Fue un tercer lugar con esta hora primero, porque hubo varias peleas ahí, que decisiones malas. Y pues ya este año, bueno, subí de categoría, en esta onceava edición de la Copa. Esta es mi primera pelea. Bueno, en esos cuatro años de participar como Estelí, le doy primeramente las gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos peleado título nacional, gracias a Dios, Padre, que nos da la fuerza, ¿verdad? Orgullosamente clasifiqué para los Juegos Olímpicos, pero desgraciadamente no había de mi categoría, no viajamos, gracias a Dios. Y para mí es un orgullo poder representar a Estelí por toda Nicaragua. Para Noticiero Telenor, te les informó Francisco Arroliga.